Ok, muy bien, seguimos en el centro, bueno, zócalo, no puedo ver nada, ya rompió mis lentes, ya los mandé a arreglar, sale barato Y, ¿qué más? Ah, sí, la decoración Entonces, banderita, águila Entonces Bastante, bien, presente Muchito Más tranquilitas Taxis Y acá está el campamento del hotel Más esme, todo el año Sip Y acá está el campamento del hotel Y acá está el campamento del hotel Bien, entonces, un ratito, papá Y acá está el campamento del hotel Y acá está el campamento del hotel Ay, en esta calle de todo banderitas y hay muchos policías así que yo no recomendaría una rama de peras y 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